La opinión de los estudiantes es fundamental en este proceso y la verdad que celebramos que se haya tenido la iniciativa de organizar este evento en una etapa tan trascendente para nosotros como es este proceso de revisión y evaluación del plan estratégico. Hemos priorizado la participación para lograr una construcción y que todo el mundo se siente involucrado y protagonista en este proceso de revisión del plan estratégico institucional, algo fundamental para el futuro en corto, mediano y largo plazo de nuestra universidad. Contentos, agradecidos y entusiasmados por esta instancia. Creemos que es algo que al menos en el pasado más cercano no se ha desarrollado una instancia como esta, una instancia de planificación compartida, un espacio donde nos encontremos con esta heterogeneidad de estudiantes y haber apostado a eso y que hoy tengamos esta concurrencia, la cantidad de grupos de estudiantes que desde su particular espacio se han acercado y están pensando realmente por dónde queremos que venga la universidad y el proyecto de universidad que queremos de acá a cuatro años y que hayan desarrollado ese esfuerzo, que se hayan sentado previamente a esta instancia muchos de los que estamos acá a pensar qué vamos a venir a discutir para que tenga realmente un contenido trascendental, que se pueda plasmar no solo en una instancia de discusión, que ya es muchísimo encontrarnos y debatir hoy, sino que se plantee y se plasme en trabajo concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!